Cristina Pérez Gaviria. Buenas tardes, agradecemos sinceramente su presencia, sabemos el caos del tráfico es cuando llueve mucho mayor. Referito tuvo la oportunidad de poner a dos canosos aquí adelante, pero también puso gente con el pelo que no es tan blanco como el de nosotros. Paso de inmediato a darle lectura a la gente. Nosotros, miembros del Comité Central del PLD, del Distrito Nacional y de la Provincia de Santo Domingo, algunos con más de 45 años de militancia y parte de su historia, presentamos renuncia formal como miembros de ese organismo y del partido. Lo hacemos convencidos de que el ejercicio político serio, objetivo y responsable es imposible dentro de un partido en el que la élite nos llena de vergüenza. Un grupo de socios y comerciantes, cuyo objetivo principal es el lucro personal y el de sus allegados. El PLD fue fundado con objetivos muy claros, todos dirigidos a la consecución de un estado social y democrático y de derecho. Su fundador lo consiguió como un partido de cuadros, como una organización en donde primaron las ideas y se estimulaba el estudio y la discusión de temas históricos, políticos y económicos. Ese partido, que en 1987 asumió el bochismo como principio teórico, dejó desde hace más de 20 años, a pesar de los esfuerzos realizados por el presidente Fernández para estimular el debate de las ideas. Los PLD, en sentido general, y los miembros del Comendé Central en particular, pasamos a ser instrumento de una oligarquía partidaria que rechazaba la disención, evitaba la divergencia, bajo el argumento de que cualquier comentario o desacuerdo violentaba unos métodos de trabajo que habían perdido vigencia y solo eran aclamados cuando a esa oligarquía le convenía hacer callar voces que entraban en conflicto con el grupo que controlaba el comité político. Pasamos de ser un partido de ideas a un partido de decapitados. Se nos exigía dejar las cabezas fuera de las elecciones cuando se celebraban. No existía el debate enriquecedor de otros tiempos. Los asuntos se sometían, se votaban y se aprobaban. Nos vamos con Leonel Fernández y nos llevamos con nosotros el pensamiento bochista en la seguridad de que en la fuerza del pueblo encontrará el espacio, el respeto, la acogida y la aceptación que se denegó en el PIDD. Muchas gracias.